Bueno, y como tenemos un back hook, tenemos un front hook. Uno que va para el otro lado, en vez de ir hacia atrás, va hacia adelante. En este front hook, para empezarlo, se los explico en formato estático, primero, para que entiendan lo que pasa con la cadera. Es lo mismo que hablábamos del back hook, la misma técnica de extensión, pero lo que cuesta un poquito desde esta posición porque se sientan y flexionan cadera del lado interno. Se los muestro y se los recuerdo para que no se olviden que no tienen que flexionar la cadera, sino que la cola va a ir hacia adelante. Lo que lo estamos arrancando desde otro lugar también cuesta por eso. Entrada con pierna externa. Tic. Entrada con pierna externa. Dejo que mi pierna interna se vaya hacia afuera y a la diagonal. ¿Por qué? Porque esta pierna va a ser la que va a buscar ese impulso. Esta es la que tiene el lápiz ahora, en los deditos. Ese impulso circular, lejos, lejos. Ojo porque lo que hacen las chicas es esto. Hacen esto con la pierna, pero después se vienen acá. Enseguida. No, me dejo ir hacia afuera. Y vengo a enganchar en ganchito. Esta me va a quedar a la altura de la axila. Y la otra va a copiar esta pierna. Vamos a hacerlo completo. Y piso con pierna externa. Y romp. Lo desarmo elegantemente. Always. Acuérdense, todo de los dos lados. Todo se trabaja de los dos lados. No hay un lado bueno ni un lado malo. Siempre hay que practicar los dos. Así que, ¡a practicar! No hay un lado bueno ni un lado.